Ya se cumplen 23 años del estreno de Titani. ¿Qué tanto han cambiado los personajes hoy? Comencemos ya. Número 10. Frances Fitcher. Conocida en Titani como Ruth, ciudadana norteamericana, nació en Inglaterra el 11 de mayo de 1952. Con 68 años de edad, así luce en la actualidad. Número 9. Víctor Garber. Con el papel de Thomas Andrews. Nació en Ontario, Canadá, el 16 de marzo de 1949. Es un cantante y actor de cine, teatro y televisión canadiense. Con 71 años, así luce en la actualidad. Número 8. Bernard Hill. Es un actor británico de cine, televisión y teatro. Nació el 17 de diciembre de 1944. Con 75 años, así luce en la actualidad. El Capitán Edward John Smith. Número 7. Billy Zane. Es un actor y director estadounidense, conocido en Titani como Cal. Nació el 24 de febrero de 1966. Con 54 años, así luce en la actualidad. Número 6. Danny Nucci. Danny Nucci es un actor austríaco de cine y televisión, conocido por el papel de Fabricio de Rossi, el amigo de Jack Jackson en la película. Nació el 15 de septiembre de 1968, y hoy, a sus 51 años, luce así. Número 5. David Warner. Número 6. Como Especier Lofoy, es un actor británico. Es conocido por incorporar con frecuencia en cine y televisión a personajes siniestros y malvados. Nació el 29 de julio de 1941, a sus 78 años actualmente luce así. Número 4. Número 5. Katie Bay. Conocida en Titani como Molly Grahoun, es una actriz estadounidense de cine, televisión y teatro. Nació el 28 de junio de 1948. Tiene 72 años y actualmente luce así. Número 5. Número 6. 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 Cate Winsley. Conocida como Ross Degui, es una actriz inglesa de cine, televisión y teatro. Nació el 5 de octubre de 1975. Recibió de parte del director James Cameron el guión de Titanic. Con 44 años, actualmente luce así. Número 1 Jonathan High Con el papel de Joseph Bruce May, es un actor británico. Nació el 21 de mayo de 1948 en Australia. Con 71 años, actualmente luce así. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2